Amigos estilocratas, quiero hacerles una sugerencia que espero que me hagan favor de cumplir. Suscríbanse al canal de esta revista que se llama Unidiversidad, que seguramente les va a encantar porque les va a dar un panorama diferente de cómo se ha desarrollado el arte, sobre todo el arte moderno. A ver qué les parece. Personajes y conceptos que nos interesan en estilocracia. En esta ocasión vamos a hablar de gastrolatría. No estamos muy seguros, nadie, de que realmente cocinar sea un arte. Desde luego estamos de acuerdo en que hay verdaderos maestros del fogón y de la cocina. Veraderos maestros que saben combinar muy bien los ingredientes para crear platillos nuevos, con nuevas técnicas y que logran finalmente sabores que no existían. Y combinaciones que pueden sonar un poco inusuales, pero que al meterlas a las papilas gustativas, sí producen un efecto diferente al estallar los sabores dentro de la boca. Y eso nos genera un placer diferente al que conocíamos. Pero de eso, a que sea un arte como se pretende, hay una gran diferencia. En 2012, en el evento gastronómico Madrid Fusión, el reputado cocinero Santi Santamaría afirmó temerariamente que la verdad de la cocina solo es cocinar, cocinar y cocinar. Sin ningún tipo de rebuscamientos. Afirmó no creer en la cocina científica y mucho menos en la intelectualización del hecho culinario, que lo único que a él le importaba sobre la cocina es si lo que cocinaba o probaba sabía bien o sabía mal. Ahora bien, la pericia de los cocineros y de los chefs, ¿realmente es un arte? Yo creo, como dijo Sabater, que es más bien una artesanía. Y eso es algo que sí es admirable, pero de ninguna manera justifica que reduzcan el tamaño del platillo y aumenten el tamaño de la factura. Si uno quiere realmente disfrutar del arte, están los museos, están las salas de concierto, está la literatura, está la arquitectura, está la poesía, está todo lo que se considera verdaderamente arte. Pero la cocina en sí no es un arte, es básicamente una artesanía. El arte lo invita a uno a la reflexión. Tiene que hacernos sentir algo, algo diferente, algo que no sentíamos antes. Una excitación o un infatuamiento por lo que uno ve o escucha. Eso es un arte. El arte tiene por objeto conmover nuestro espíritu. Y la verdad es que la comida no conmueve nuestro espíritu. La comida nada más conmueve nuestro sentido gastronómico y ya. Y nada más complace a nuestro paladar y a nuestro sentido de olfato. Degustar un platillo no requiere ni reflexión ni preparación. Es simplemente comerlo, probarlo y decir si me gusta o no me gusta. Que no es lo mismo que una obra de arte. Porque el arte puede que nos guste, puede que no nos guste. Pero aunque no me guste lo que estoy viendo como obra de arte, de todos modos me convida a la reflexión, a pensar y a sentir algo. Porque además, si queremos considerar que lo que va a pasar por nuestro tracto digestivo es un arte, pues también lo que sale de los intestinos debería de considerarse un arte. O usted que opina de eso. Esto es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepa usted que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias. Gracias.